Y atención también a lo que sigue, Venezuela consiguió un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pese a las flagrantes violaciones a los derechos humanos durante el gobierno chavista que han sido denunciados por el propio organismo. Bueno, algunas autoridades de diversas naciones criticaron el logro de Maduro luego que en la misma ONU constatara que han existido 7.000, alrededor de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 400 presos políticos en Venezuela. Queremos profundizar en este tema junto al diputado Udi Zacort, integrante, recordemos, de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿le sorprende cómo al resto era esperado después de que Costa Rica entra a última hora a tratar de frenar lo que era la postulación de Venezuela? Más que sorprenderme, yo te diría que me produce un espacio de reflexión y de indignación también ver que hayan países que sabiendo oficialmente, por las propias Naciones Unidas, el informe de la expresidenta Bachelet, actual alta comisionada, estén dispuestos igual. 108 votos fueron los que apoyaron a Venezuela para que forme parte de un consejo que repisa a los países que violan el derecho humano. O sea, aquí pusimos al ladrón dentro del juzgado y eso es preocupante. Yo te digo, me molesta, me preocupa y hago un llamado a la reflexión y especialmente hago un llamado a que nuestro propio gobierno, que fue tan enérgico en decir que iban a buscar que no fuera electo Venezuela, a que hoy en día propongan una modificación estatutaria dentro del Consejo de Derechos Humanos en donde establezcan que ningún país que esté certificado por la propia Naciones Unidas que viola derechos humanos tenga la opción de formar parte de ese consejo. Yo creo que hay que ir al tema de fondo y es que Chile, yo espero que lidere un cambio en los estatutos. Y aquí también hago un llamado a la expresidenta Bachelet. Porque recordemos que esto ya a nivel más global se reconoce como un triunfo, no solo de la diplomacia venezolana, bajo Nicolás Maduro, sino que también de los países no alineados, fuertemente respaldados por Rusia y por China. Yo creo que cuando uno plantea argumentos de fondo, argumentos racionales, argumentos que tienen que ver con el éxito de un organismo multilateral como la Nación Unida, podemos tener mucho más éxito que presiones que son del momento para poder elegir a un país. Porque yo te lo digo esto... Pero es que aquí también hay política, o sea, más allá de las razones. Totalmente, pero es que es ahí donde uno tiene que intentar liderar cambios en razones para mover los cambios políticos. Y esto tiene que ver, Mauricio, efectivamente por ser consecuente, si no, este tipo de organismos pierde credibilidad. La gente, ¿por qué va a creer que un organismo que elige a un país que está cuestionado por ese mismo organismo como consejero? Es ahí donde yo quiero fijar el punto. Y yo creo que efectivamente usted lo dice, los países no alineados hacen presiones. Hay compra de votos, qué sé yo, hay presiones, y si tú me das este voto aquí y después te doy este otro voto acá. Pero yo creo que hay que cambiar el organismo de fondo y de forma. Ya, pero es que usted bien dice, hay que ser consecuentes y deslegitimita de alguna forma el Consejo. Entonces, en ese sentido, ¿fue Estados Unidos mucho más consecuente al retirarse el año pasado por acusar acusos de presiones a Israel? Yo creo que cuando alguien no coincide con las acciones que se hacen, yo creo que lo que corresponde es abstenerse. O sea, deberíamos retirar, ¿no? No, debería o abstenerse o retirarse, pero cuando uno forma parte de esto, lo que tiene que intentar hacer, Carolina, es querer cambiar y modificar el tema. Yo creo que esa actitud de retirarse muchas veces es la actitud más cómoda, de retirarse a la sala o de abstenerse, porque te hace no ponerte ni colorado ni amarillo. Aquí lo que yo creo que Chile, con el liderazgo que tiene el presidente Piñera, no solo en temas medioambientales a nivel internacional, sino que también en su consecuencia, en defender al pueblo venezolano, creo que el gobierno y también la expresidenta Bachelet, que yo reconozco también en su informe, un informe valiente, un informe que incluso sus propios partidarios aquí en Chile no reconocen, muchos de ellos. Yo hago un llamado a que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a que la alta comisionada Michelle Bachelet puedan cambiar este tipo de posibilidades para que un país como Venezuela y ningún otro país, por ejemplo, tampoco Filipinas, pueda formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Nación Unida. O sea, está totalmente de acuerdo con la solicitud que hace Mike Pompeo, que de hecho lo hace a través de redes durante la jornada de ayer en Twitter, en el que dice que se necesita una comisión del Departamento de Estado en derechos inalienables. Yo creo que hay que fijar efectivamente un espacio de análisis, un espacio de poder definir qué es lo que queremos. O sea, además las Naciones Unidas es una organización creada post-Segunda Guerra Mundial, muy de siglo XX, y hay que saber enfrentar los problemas del siglo XXI. Y necesita actualizaciones, tal como nuestros teléfonos nos piden cada cierto tiempo actualizarnos, las Naciones Unidas también. Y es ahí donde yo creo que tenemos que fijar un punto de encuentro. Yo ayer me llamó mucho la atención un tuit que puso el Partido Comunista chileno diciendo que la elección de Venezuela era un nuevo fracaso a la política internacional de Sebastián Piñera. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí la consecuencia que ha tenido el gobierno del presidente Piñera ha sido ejemplar. Y la inconsecuencia que ha tenido el Partido Comunista, cuando levantaba las voces para defender los derechos humanos en el tiempo de la dictadura chilena, pero hoy en día califican de un fracaso la política exterior de Chile por defender los derechos humanos, eso es inaceptable. Diputado, pero en esa misma línea el propio canciller Teodoro Rivera se la juzgó personalmente, digamos, para tratar de impedir esta elección, así como se reconoce un triunfo diplomático de Venezuela en este aspecto, ¿no es a la vez un fracaso en esa lógica, digamos, de la cancillería chilena, e incluso de quienes apuntan a un fracaso personal del canciller Rivera? En ningún caso. Yo, Mauricio, prefiero morir con las botas puestas, prefiero escuchar a un canciller chileno como este Teodoro Rivera levantar la voz con convicción y con energía para defender los derechos humanos en cualquier país. Y particularmente cuando aquí tenemos 500.000 venezolanos refugiados o que han venido a buscar nuevas oportunidades. Pueden ustedes conversar con las personas que hoy en día son gente que está lavando pisos, está manejando Uber, taxis, son garzones en los restaurantes, y muchos de ellos tienen formación de abogados, médicos, ingenieros, y hoy en día ellos han tenido que dejar su patria, su profesión, su futuro, para venir a buscar a mejor patria. Y eso es lo que nos tiene que convencer. Por lo tanto, yo creo que es un éxito, es una consecuencia del canciller Rivera y del gobierno del presidente Peñera intentar que Venezuela no haya sido electo, si fracasó en su intento, pero créame que fue exitoso en ser consecuente en los derechos humanos. No puedo dejar de preguntarle, han pasado ya casi 30 años desde el retorno a la democracia, pero ¿qué responde a quienes siguen dudando del compromiso democrático, digamos, y del compromiso con los derechos humanos de un partido como la UDI, que sabemos se fundó en defensa del régimen militar? A ver, esa gente que plantea ese tipo de críticas ha dejado de seguir la evolución, no solamente del partido institucional, se lo digo yo, que nací en el año 1980, por lo tanto, en el año 90, cuando volvíamos a la democracia, yo tenía solo 10 años, y creo y defiendo los derechos humanos con convicción y formo parte de un partido que sí lo hace. Y además, todos los partidos en Chile tienen la obligación legal, y eso fue una ley que yo me tocó aprobar, de decir específicamente sus estatutos que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Ese tipo de críticas, Mauricio, son críticas del pasado, son críticas que quieren finalmente enlodar una situación, y aquí nos damos cuenta, ¿cuáles son los verdaderos partidos que defienden los derechos humanos? Y vemos cómo el Partido Comunista Chileno defiende los derechos humanos en Chile, de hace 30 años atrás, pero no es capaz de levantar la voz para defender los derechos humanos de hermanos venezolanos que están siendo violados en Venezuela y han tenido que refugiarse en Chile. Ahora bien, cuando hablamos de los triunfos y los fracasos, pero en definitiva no se valida las palabras de Venezuela, en el cual dicen que esto ha sido un resultado de la campaña feroz, brutal de Estados Unidos y de sus países satélites. Si la comunidad internacional los está validando dentro de una comisión de derechos humanos, como un interlocutor válido, ¿no se valida también que ha habido una campaña en contra de Venezuela? Yo en ningún caso lo creo así, Carolina. ¿Pero qué es lo que está dando la imagen internacional respecto de esta aceptación de Venezuela como parte del Consejo? Lo que yo creo que se está reflejando es la inconsecuencia, son las presiones, negociaciones que nosotros no conocemos de ciertos países, más que países satélites de un país con otro. Porque fíjese que cuando nosotros, por ejemplo, en Chile, se recibe al presidente Xi Jinping, por ejemplo, en visita de Estado, van a decir que somos un satélite de Estados Unidos, cuando se recibe a Mike Pompeo, entonces somos un satélite de Estados Unidos, Chile tiene muy buenas relaciones diplomáticas con todo el resto del mundo, con países y potencias tan importantes como son China o Estados Unidos. Y ese sentido no puede formar parte de este tipo de negociaciones que la verdad desconocemos quiénes son o por qué lo hacen. Porque hay muchos países que efectivamente, como Mauricio lo nombraba, los países no alineados que buscan ellos generar a veces conveniencia. No olvidemos que Venezuela es el principal hoy en día productor de petróleo y que mayores reservas tiene. Y está ocupando esa reserva y esos barriles de petróleo. Ustedes saben cuántos barriles diarios salen de Venezuela a Cuba. Por lo tanto, ¿dónde queda el poder del Consejo de Derechos Humanos, entonces, cuando se vende por unos barriles de petróleo? Es que no, no es el Consejo el que se vende, son los países que votan para eso. Bueno, pero en definitiva está compuesto por estos países. Y esa es la misma pregunta que me hago yo y por eso planteo, Carolina, que Chile, al menos, y espero que la expresidenta de Chile, actual alta comisionada, lideren un cambio de forma y de fondo en el Consejo de Derechos Humanos, no puede ser que un país que está formalmente cuestionado, no es que se diga, oiga, usted parece que, sino que la ex-presidenta Bachelet, la actual alta comisionada, viajó a Venezuela, se reunió con el dictador Maduro, estableció un informe y que hoy en día sea parte de la diputada. ¿Y esa es la estrategia que tiene Venezuela, entonces, para evitar las investigaciones de la comisión, justamente que dejó la ex-presidenta Bachelet y la alta comisionada? Yo creo que, efectivamente, yo creo que puede ser una de esas estrategias, el querer comprar votos con petróleo, con dinero, no sabemos si... Pero esto, el ser parte del Consejo, ¿le va a impedir que estas comisiones investigadoras continúen con su trabajo? No, yo creo que no, y espero que así no sea, mal que mal, más que el Consejo tiene un carácter de opinión, no resolutivo, el que tiene un carácter ejecutivo y resolutivo es la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, por lo tanto, yo confío también en la convicción de la ex-presidenta chilena, en la defensa de los derechos humanos, y hago un llamado a que ella no solamente cambie este tipo de situaciones, de normativas, que permiten que un país sea, hoy en día, parte del Consejo, sino que también mantenga la misma energía, o incluso aumente la energía, el detalle, para poder buscar resolver la situación de los derechos humanos venezolanos. Pero no hay un error de concepto, porque la ex-presidenta, efectivamente, es alta comisionada. Ella es funcionaria de un organismo, y quienes pueden hacer los cambios son quienes integran el organismo como países miembros, no quienes trabajan en el interior de ellos, digamos. Desde ese punto de vista, no parecería más cercano, más directo, que el propio presidente Sebastián Piñera, que la próxima APEC va a estar con el presidente chino, va a estar con el presidente ruso, van a estar con varios de los líderes miembros del Comité Permanente, digamos, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que son países que tienen real peso en el organismo, ¿con verse allí estos cambios, más que una funcionaria, digamos, por alta comisionada que sea? Absolutamente son complementarios, Mauricio. Usted puede pedirle a una funcionaria de alto rango que tiene un carácter resolutivo, ella tiene la capacidad de dar instrucciones, por ejemplo, de generar investigaciones, de que se entreguen informes, de hacer una vocería con respecto a un organismo. Pero no de la composición del Consejo. No, estoy de acuerdo. Pero ella puede, como comisionada, puede proponer, oiga, me preocupa que el Consejo de mi organismo, o el organismo que yo estoy comisionada a dirigir, tenga a quien yo estoy investigando. Por eso le digo esto, como poner a un ladrón dentro de los testigos, o dentro del jurado, dentro del juicio. O sea, no puede ser que alguien que está acusado venga a formar parte de quien va a tomar la resolución. Por eso yo creo que esto es complementario. Y aquí no quiero pedir, y esto, por favor, dejemos de lado las barreras políticas. No quiero pedir que sea Sebastián Piñera por un lado o Michel Bachelet por otro. Yo creo que son totalmente complementarios. De hecho, vimos en la Asamblea General de Naciones Unidas el saludo, la conversación, que hubo muy grato, muy fraternal, entre Sebastián Piñera y Michel Bachelet, ambos expresidentes de Chile. Uno, presidente del ejercicio, ella está como alta comisionada. Por lo tanto, yo creo que son complementarios y yo hago un llamado de verdad a que todos los que tenemos aquí convicciones en defender los derechos humanos, levantemos las voces, busquemos las formas para poder apoyarlo, este cambio, porque es inaceptable que Venezuela forme parte del Consejo de Derechos Humanos de la Nación Unida. Ya, pero ¿hay alguna instancia para revocarlo? Porque si no, en definitiva, entre el 2020 y el 2022, Venezuela está dentro de... Yo creo que las cosas en derechos se deshacen como se hacen. Y en ese sentido, habría que buscar una forma. No sé si el Pleno, por ejemplo, de la Asamblea General de Naciones Unidas puede emitir alguna resolución. Desconozco el detalle, Carolina, pero yo creo que se puede incluso inducir a que hayan cambios, no solamente cuando se venza el peligro, quizás los cambios se pueden producir antes. Y en ese sentido, yo no pierdo la esperanza de que seamos capaces de generar cambios y no seamos parte de un gobierno, o sea, de un organismo muy inconsecuente. Viendo el panorama en términos un poquito más globales, claro, se ha centrado la atención en Venezuela, pero en esta misma elección resultaron electos Libia, país que fue investigado recién en el año 2011 y condenado también. Hay países donde incluso se reconoce por parte de organismos no gubernamentales que hay esclavitud al interior de estos propios países, particularmente algunas naciones africanas. ¿No es momento de reformar esto más de fondo, más allá de ver si entra o sale un país en particular? Absolutamente de acuerdo, Mauricio. Por eso cuando el planteamiento que yo hago a partir de esta entrevista es decir que se hagan los cambios de forma y de fondo, no solamente es pensando en Venezuela. Yo tampoco creo que digan que yo soy una sola persona anti-Venezuela y hago caso miso a la situación que pasa en otros países. Les nombré Filipinas, les puedo agregar también el ejemplo que usted nos da, Lidia. Por eso yo creo que el organismo creado en el siglo XX, como es la Nación Unida, debe tener un formato del siglo XXI, debe tomar un formato consecuente. Y países como los que usted nombra, Lidia, países donde hay esclavitud infantil en el tema laboral, tienen que tener un espacio de sanción y tienen que tener la prohibición de formar parte de este tipo de consejos. Diputado, en materia legal, cuando una persona es testigo de una situación que está ocurriendo y que va contra la ley y no hace nada, ¿no pasa a ser cómplice? Bueno, efectivamente. Usted sabe que desde el punto de vista legal tenemos tres instancias. Uno puede participar como autor, como cómplice, como encubridor. de algún hecho delictual. Y en ese sentido, lo que usted plantea, si uno lo ve, puede ser encubridor o cómplice, bueno, eso lo tendrá que determinar un juez, pero efectivamente hay una acción al respecto. Y en ese sentido, y regresando al tema de la composición del organismo de los derechos humanos en Naciones Unidas, es muy preocupante, porque si ya fue capaz de hacer presiones Venezuela de que muchos hagan caso omiso a lo que dicen de ellos, ¿por qué después, y siguiendo su ejemplo, ¿por qué después no van a tomar resoluciones dentro del Consejo que vayan a favor de Venezuela? Y casi que nos quieran hacer creer a todo el mundo que Venezuela es un país donde se defienden los derechos humanos y no se atacan. Insisto entonces, para ser consecuente, ¿Chile puede o debe permanecer dentro del Consejo? ¿No debería dar un paso al costado para evitar justamente lo que estamos conversando? No, es todo lo contrario. Yo creo que Chile debe permanecer en el Consejo, Carolina, para ser la voz de advertencia al menos. Es que si no, dejamos que, cuando uno se retira, deja que finalmente estas personas que están cooptadas... Pero es que al ser parte no pasa a ser parte de... Yo sé que está pasando que se están violando los derechos humanos pero me mantengo acá. No, pero si yo... Cada vez que yo estoy en el Consejo levanto la voz, acuérdense que además formamos parte, somos protémpores, no es definitivo. Yo levanto la voz, Chile tiene que permanecer con más convicción, con más decisión que nunca dentro de este Consejo y decir, cada vez que se quiera plantear que en Venezuela no se violan derechos humanos, yo espero que la voz de Chile sea alzada y se diga que en Venezuela sí se violan los derechos humanos hasta que se resuelva, ojo, de manera pacífica la crisis venezolana. Muy bien, pues diputado Díaz Acort, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy bueno.